Algunos ejemplos del incremento en las tarifas son San José San Isidro del General pasará de 4,130 colones a 4,335 San Isidro del General Zambito de 4,465 colones a 4,695 Golfito Río Claro de 2,635 a 2,770 Zambito Ciudad Neili por Linda Vista 1,635 es la actual y pasará a 1,720 Y San José Golfito 9,385 a 9,870 La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó este ajuste en las tarifas de buses para 187 rutas Representando el 50% del total del país Para este ajuste extraordinario que se realiza cada semestre Se toma en cuenta el precio de los combustibles, salarios, insumos y gastos administrativos Los generaleños opinaron sobre este incremento Que está a la espera de la publicación en el diario oficial La Gaceta No, no, no estoy de acuerdo la verdad, sí ¿Por qué? Por ahí el costo de vía está muy duro, está muy duro, la verdad Está, esta situación está bastante crítica Y no, no estaría de acuerdo a que suban ese, 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 digamos el pasaje, el bus Porque ahí todo está caro y no hay plata que alcance, la verdad Ya, repito, yo no sé, ya, ya, como está la situación, yo diría que quizás cuesta mucho Sí, porque es que estamos muy feos No hay trabajo en primer lugar Y segundo, nadie ha trabajado, no Ahora mucho menos lo van a subir Ya hay que esperar a ver, nada más si lo se lo quería Bueno, en realidad, ya, y toca, toca Hay que hacerlo, sí hay que hacerlo Y es una necesidad, hay que hacerlo Es un poco desventajoso para los usuarios Como yo, de a pie Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que crecer, como siempre El ajuste en las tarifas va desde los 5 hasta los 620 colones La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha realizado el primer ajuste extraordinario para el año 2023 para el servicio de autobús En este caso, el ajuste es de un 5.18% y obedece en su mayoría al aumento en los combustibles en el segundo semestre del año 2022 Y el ajuste que hubo en los salarios mínimos para el año 2023 Es importante indicar que en este caso están aplicando este ajuste solo el 50% de las rutas Ya que estas están al día con los requisitos legales, tales como Caja Costarricense, Seguro Social y Ministerio de Hacienda, entre otros Aquellas empresas que no recibieron el ajuste disponen de un mes para ponerse al día con sus obligaciones legales y recibir el ajuste fijado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!